Otra, otra, esa Con lo siento, me llamo Carlos Castro Con lo siento, con esto nos despedimos señores Con esto nos vamos El amor fracasado, Carlos Castro Jerónimo Báilale compadre Salud para Chely Gómez Para Víctor Gómez A toda la Mayra Gómez Jerónimo Chico Para la Ceba, a la U Muchas gracias, muchas gracias Un gran saludo a mis amigos de La Mayenita Saludo para Doña Hilda Y para mi amigo Vicente Amigo de la parroquia Mercado de la parroquia, zona 6 Saludos a la familia Amigo Hugo Saludos a los amigos de La Malta Saludos a los que estén bienvenidos Amigos de San Bartolomejo Vamos a continuar A la próxima Hasta la próxima Amigos de San Bartolomejo ¡Adiós, Boca! ¡Adiós, Boca! ¡Adiós, Carponcio! ¡Adiós, Boca! ¡Adiós, Boca! ¡Adiós, Boca! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!